¡Hola amigos de Ronda la Palabra! Yo soy Ailen. Y yo soy Susana. Y hoy les traemos un nuevo juego de palmas. Ustedes se preguntarán por qué nos gustan tanto los juegos de palmas y por qué se los queremos presentar. Pues bien, porque consideramos que los juegos de palmas son una muy buena manera de socializar. La mayoría de los juegos de palmas se hacen en pareja o se hacen en grupo. El juego potencia la creatividad, la memoria, el ritmo. Este juego se llama Miliquitudi. Así lo conocemos nosotros y lo hemos practicado siempre. Pero también lo que hemos buscado es que en unos lugares cambian algunas letras. Y la canción puede jugarla de manera distinta. Nosotros les vamos a dejar la letra de la canción y les vamos a mostrar cómo lo jugamos nosotros. Los movimientos de este juego son los siguientes. Siempre los vamos a mostrar despacio. Es uno, dos, tres, cuatro. Que es, hacemos como una sillita. Y luego mi mano viene al codo y saco la otra, la que no había sacado y volvemos a hacer sillita. No sé si recuerdan que uno jugaba sillita que alguien se sentaba aquí cuando estábamos más pequeños. Esos son los movimientos básicos del juego. Entonces les vamos a mostrar cómo se hace más despacio. Miliquitudi. Miliquitudi. La catudila. Potinguele. Se fue a la ética. Poética sinfónica. Miliquitudi. La catudila. Potinguele. Se fue a bailar el cai, 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 cai. Como siempre nos gusta mostrarles cómo queda más rápido. ¿Por qué? Porque cada uno le puede hacer adaptaciones al juego. Una de las cosas que potencian los juegos de palmas es la creatividad porque uno lo puede modificar a su gusto. Y dependiendo de la cantidad de personas que estén participando, les vamos a mostrar cómo lo hacemos más rápido. Listo. Miliquitudi. La catudila. Potinguele. Se fue a la ética. La poética sinfónica. Miliquitudi. La catudila. Potinguele. Se fue a bailar el cai, 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 cai. Bueno, esperamos que este también lo disfruten. Que les guste y que lo practiquen en casa con amigos y familiares. Hasta luego. Hasta luego.